Ya no eres capaz de llorar ni sentir Hoy te dejas llevar, no puedes fingir Olvidarás tu nombre y tu voz Olvidarás cuál es tu temor Olvidarás para concluir Que la vida es algo más que un recuerdo para ti Verás el cielo al revés Estrella que cae Que la vida es algo que tiene tanto bien Olvidarás tu nombre y tu voz Olvidarás cuál es tu temor Olvidarás para concluir Que la vida es algo más que un recuerdo para ti Olvidarás ¿Quién serás? ¿Algo serás? ¿Quién es más? 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 Serás, bajos velas Vienes con sedas Vuelves con sedas Mi alma ingrecerá Mi vida inmortal Interio y sustancial Protundamente tú Serás, bajos velas Vuelves con sedas Cooperación Estas , , , , , , II . ¡Suscríbete al canal!